Infusión llega gracias al auspicio de Claro, 10 años conectando al Perú Taipá, abundante cariño que rinde mucho, mucho más Plaza Bea, ahorra más, disfruta más Cámbiate a Haggis, 1, 2 arriba, el pañal más flexible del Perú EGAP, ven y descubre tu pasión No juegue con el diablo Hoy empezamos con un pequeño recorrido por Arequipa, la ciudad blanca Y encontramos en el Rocoto Relleno, uno de sus principales exponentes Y sobre todo que al norteño, a nosotros los trujianos, que nos encanta el picante Hemos llegado a las Tres Marías para que Magali nos explique Cómo hacer un buen Rocoto Relleno al mejor estilo arequipeño Vamos a conocerlo ¿Dónde está Magali? Magali Chef, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a tu casa, a las Tres Marías Gracias, gracias Magali Felicitaciones porque ya sabemos que las Tres Marías ha tomado camino Está andando muy bien La gente comenta los platos maravillosos que estás produciendo Sobre todo que exalumna de GAP, para nosotros es un orgullo Y haciendo platos que normalmente no encontramos o fácilmente no encontramos en Trujillo Eso es lo que vi Chef y sé que aquí falta cosas propias a veces de otros lugares Incursionar acá en el norte Entonces estoy haciendo un Rocoto Relleno que es para fines de semana Típico arequipeño Típico arequipeño con la receta original Perfecto, a ver, muéstranos cómo es el procedimiento que para eso hemos venido Bueno, sabemos que Rocoto es típico arequipeño Tenemos que conseguir Rocotos realmente grandes Que sean para poder tener un buen relleno Primero vamos a retirar la parte donde está el péndulo del ají Lo retiramos haciéndole un corte En este caso vamos a retirar con cuchara Con mucho cuidado para no maltratar al ají Y podamos después rellenar O sea, para que realmente quede sin picante Tenemos otra técnica que es lavarlo con sal Bastante, abundante Con bastante sal Vamos a limpiar el Rocoto Sacar todas las partículas picantes que tiene el ají Claro, la sal lo que va a ayudar ahí es a deshidratar A romperlas Rompe las células, digamos Rompe las células y elimina todo el picante Como es granulada, entonces eso nos permite romper todas las células del picante Luego agregamos azúcar Y un poquito de vinagre De vinagre blanco De vinagre blanco Se blanquea Se blanquea ¿Cuántos minutos más o menos? Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Sí, mucho cuidado Máximo es dos minutos Claro, la idea que no se recocine el Rocoto Y termine ablandándose Y no se pueda rellenar Magali, para que empieces a hacer tu aderezo Te presento a Taipá Un aceite súper rendidor, extraordinario Así que vamos a ver cómo nos va en tu Rocoto relleno Agregamos aceite Un buen aceite, es importante Usamos dos tipos de carne Que es la carne de res y carne de cerdo Perfecto La carne de res tiene que ser cadera o lomo En este caso estoy usando cadera Ya Entonces freímos las dos carnes Previamente sazonadas Estas ya están sazonadas con sal, con pimienta Ya Y comino también Un poquito de comino El chanchito le da un sabor alucinante, ¿no? Se ha frito ya la carne Las dos carnes Ya En este mismo aceite En el mismo sartén En el mismo sartén Vamos a hacer el aderezo Aquí es un concentrado Acá es un concentrado Un aderezo Que contiene cebolla Ajo Ají panca Y ají mirasol Que lo has hecho lentamente Lentamente Desglasado Desglasado con fondo de carne Ya Entonces tenemos ya Todo el sabor Todo el sabor A esto ya agregamos la carne Ahora esos aderezos Para la gente que no lo conoce O no sabe Se puede preparar una sola vez Y mantener refrigerado Así es Luego ponemos Desglasamos Un poquito de fondo Con fondo Ahí ya se está rescatando Toda la carnecita Que se quedó pegada al sartén Toda la carne Todo el sabor Que está pegado Pasas Previamente remojadas Ya O sea las has hidratado Y cortado Y cortado Aceitunas negras Aceitunas negras También picaditas Picaditas Todo el tamaño de la carnecita Todo el tamaño del relleno Agregamos también El maní El maní No está totalmente Triturado Molido Tiene que ser Tiene que ser En el momento en que uno come el rocoto Tiene que sentir Masticar el maní No mascar el maní Luego le agregamos Nuestra galletita De animalitos clásica Que es el sabor especial Que le da A este rocoto relleno Y al final Ya apagado Para que no se nos maltrate mucho El huevito Sancochado Y cortado Entonces ya tenemos Nuestro aderezo Bueno ya está listo Nuestro rocoto relleno Así que Ahora viene La otra parte El complemento Del rocoto Que es El pastel de papa Típico Ariquipeño Que no es el pastel de papa Francés No 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 Este tiene una variante Claro Acriollada Acriollada A ver Como es En esta vez Estamos haciéndolo En un moldecito Untamos con mantequilla El molde Hemos Sancochado Previamente Las papas ¿Qué papitas has comprado? Esta es papa Yungay Yungay Se puede hacer con Cualquier tipo de papa Papa blanca Papa canchán Papa amarilla Claro Para que es su gusto Procedemos a Colocar Las papas Como base Hacer camita ¿No cierto? Hacer camita Así es Esta papa ya está Sancochada Y también Le hemos puesto Un poco de sal Ya Este es Queso tipo suizo Rayado Esta vez Lo hacemos Lo estamos haciendo En capas Y vamos a poner También unos trocitos De queso mantecoso Para que se funda Y le dé un sabor Una mezcla ahí Buenísima Y sea untuoso También Claro Y que sirva Hasta de pegamento Entre capita y capita ¿No? Para que sea un pastelito Así es Así es Vamos a poner Aquí nuestro rocoto Ahí al centro Hacemos una camita Tremendo plato Y así va a salir Servido a la mesa Así va a salir Servido a la mesa Perfecto Con un huevo Sal y pimienta Leche Y también le ponemos Anís Las semillitas De anís Que le da Ese toque particular ¿No? Ese saborcito único Entonces tenemos El royal Listo Esto Se va al horno Este rocoto Entra al horno ¿Cuánto tiempo Lo vas a poner en el horno? Porque ahí ya está Cocido el aderezo Está cocido el Es solamente Para que Cocine el royal Y derrita El queso Que son más o menos Unos 15 minutos Bueno les cuento Que ya tenemos Una opción De aceite De calidad premium 100% vegetal Y sin ser mezcla Como los aceites Actuales de rendimiento Llegó el nuevo aceite Taipab Desarrollado Con una formulación Única Para lograr Un aceite puro Rendidor Y a un precio justo Probado por los héroes Del ahorro En usos profesionales Llega también Para ayudar En el ahorro De todas las amas De casa Taipab Abundante cariño Que rinde mucho Y mucho más Como quedó Este rocotazo Magali Esto se ve Maravilloso Mira como se desprende Grasosito Jugoso ¿Qué tal chef? Maravilloso Que buen rocoto Relleno Realmente Felicitaciones Gracias Te felicito Realmente Un rocoto relleno Como si estuviéramos En Arequipa No hay nada Que extrañar Gracias Ni viajar hasta allá Para realmente Comerse Un gran plato Así que ya saben Las tres marías Vengan y disfruten Fine de semana Fine de semana Rocoto relleno Sábado y domingo Disfrutan de un plato Distinto Conocen otra región Y sobre todo La pasan Espectacular Así que A seguir comiendo Porque esto es frío Y ya no es Magali Seguimos comiendo Gracias a ti por todo No todos los prepagos son iguales En Claro En Claro ser prepago Es ser pro Ser pro es hablar Y hablar a 20 céntimos El minuto A Claro Movistar Entel Vitel Y todos los fijos A nivel nacional Tu Claro prepago Más barato que nunca En Claro Los prepagos Somos profesionales De las llamadas Ser pro también Es tener Facebook Y Twitter A un sol por día Y Whatsapp gratis Pero Prueba el nuevo Aceite Taipa Abundante cariño Rinde mucho Mucho más Por aniversario Plaza Bea Te trae El Juega Bea Juega y gana Por el premio mayor De 300 mil soles Como para un depa Y dos camionetas Para un solo ganador Y miles de premios más Por cada 30 soles De compra Recibe un código Juega en la web Llena tu cartilla Y gana lo que soñaste Plaza Bea Ahorra más Disfruta más Haggis presenta Uno, dos y arriba El pañal más cómodo De Haggis Para demostrarlo Invitamos a mamás Con sus bebés A una clase de gimnasia El nuevo Haggis Se ajusta cómodamente Al golpecito de tu bebé Ya que es el pañal Más flexible del Perú Y con la absorción Garantizada de Haggis Hasta por 12 horas Para que tu bebé Se mueva cómodo Y con total libertad Pruébalo Y cámbiate a Haggis Uno, dos y arriba Pants El pañal más flexible Del Perú Kimberly Clark Continuando con la búsqueda De nuestro rocoto relleno Estamos acá en Francisco Solano En la cuadra 4 Exactamente en el 462 Y mi amigo Ricardo El Colorado Nos recibe En su restaurante Que se llama El Colorado Obviamente Donde muchas de sus especialidades Que son pescados y mariscos Y la comida criolla Nos ha hecho Un escenario perfecto Para mostrarnos Cómo preparan El rocoto relleno Así que vamos a conocerlo Ahí está mi amigo Ricardo ¿Qué dice compadre? Qué gusto de verte Igual manera mi hermano Gracias por venir acá Esta es tu casa De hecho yo me siento Identificado Porque sé que tienes Una cocina Que trae mucho de Lima Sobre todo que somos limeños Y ahora estamos radicados Acá en Trujillo Que nos ha adoptado Pero sé que tú fuertes Los pescados y mariscos Los choritos a la chalaca Que son fabulosos Pero ahora queremos Probar la sazón De tu rocoto relleno Porque no hay mucho Donde comer rocoto relleno En Trujillo Entonces estamos buscando Los especialistas Para que nos muestren Esa cocina arequipeña Fuera de Arequipa Muy bien Pero la gente quiere saber Un poquito Por qué el Colorado Cuéntame la historia Cómo así llegaste Acá a Trujillo Lo que pasa Yo soy limeño Y hace muchos años atrás Yo vine acá a Trujillo Y me casé con una Trujillo Ah, igual que muchos Sí Amarrado con Trujillo Así es Entonces De ahí nos fuimos A Estados Unidos Ya De la cual estuvimos Ya como más de 15 años Y dije bueno Ya quiero regresar A mi país Y vine a Lima Y después Dije no Vamos a Trujillo Entonces ¿Qué te parece Si nos vamos de lleno A ver cómo se hace Tu rocoto relleno Ya Y conocemos un poco más El Colorado Listo Vamos a verlo Perfecto ¡Suscríbete! Vamos a verlo Vamos a verlo Ya está avanzado ¿Cómo estás? A ver Esa es la parte El lomito fino ¿No? Es el lomito fino Cierto Sin nada de grasa Y ahí La señora Ha avanzado ya Con el lombo fino También de cerdo Que está ganado Y tú ves O sea le pones Le pones una proporción 50-50 50-50 50-50 50-50 Y los dos son lomitos Los dos son lomitos finos Y ese pastelito Ahí está Mira A punto Ya está caminando El pastelito Ya está Ahora es el aderezo ¿No? La cebollita Sí Ahí le voy a poner La cebollita Le voy a poner un poco El ajo Ajá Este ajo molido Que Ese ajo molido especial Por favor A ver A ver A ver qué tal Es rico Ahí le estaba diciendo El marisol Mirasol Mirasol Perdón Y luego ya le voy a poner El ají panca El ají panca Cierto Básico Exacto Ese es más que todo Para que le dé color El color característico Característico Del arequipeño Rojito Claro Ya está Mira Qué rico aderezo Y todo lo interesante Que nosotros Todos lo hacemos Por separado Hay muchos cocineros Que todos lo van armando Todos lo van armando No, nosotros trabajamos O sea Individuamente En el momento Exacto Y de ahí Hacemos ya la fusión De todo Correcto Bien O sea que esto ya es cuestión Nada más de terminar Hemos visto las carnes Hemos visto los aderezos Listo Entonces vamos a dejar acá A la chef Que nos termine Este rocoto Y nos vamos a la mesa Porque ahora viene La parte divertida Digamos para nosotros El otro lado Que es comerlo Por favor Que es lo más rico Hay que saborear ahí Vámonos Al rocoto relleno La parte divertida La parte divertida La parte divertida A ver Américo Ya estamos para Me levanto Este rocoto No te preocupes Es más grande para mí hermano Porque Porque tú eres más alto No, además te veo Medio a dieta Así que Yo aprovecho acá El rocoto relleno Este es con Lomo Lomo de cerdo Y lomo de res Vamos a sacar también De mariscos Ya Y de langostinos Que maravilla Ya me estás adelantando Hermano Es que esto caliente Tiene que picar Y hacerme acordar A ver Esos rocotos rellenos Arequipeños Que lo comes en las picanterías Y tienes todo el paso O en la campiña En la campiña El juguito ¿Qué tal el pastel de papa? Buenazo De verdad que está maravilloso esto Buena mano Ricardo Tengo que felicitarte A ti mi hermano A todo tu tipo de cocina Gracias por venir Para mí ya sea un honor Tenemos todos ustedes acá El honor siempre nuestro Compartiendo con el Colorado Muchas gracias Así que ya saben El Colorado pone Vengan Disfruten Gocen Pásenla bien Cocina arequipeña Pescados y mariscos Choritos a la chalaca Sobre todo Por favor Y nada Nos quedamos comiendo Porque esto Tiene para rato Nos vemos en el siguiente bloque Aceite Taipa Con mi aceite Taipa Si tu aceite rinde más Tú ahorras más Y le das más a tu familia Prueba el nuevo aceite taipa Prueba el nuevo aceite Taipa Abundante cariño Rinde mucho Mucho más No todos los prepagos son iguales En Claro Ser prepago es ser pro Ser pro es hablar y hablar a 20 céntimos el minuto A Claro Movistar Entel Vitel Y todos los fijos a nivel nacional Tu Claro prepago más barato que nunca En Claro Los prepagos somos profesionales de la llamada Ser pro también es tener Facebook y Twitter a un sol por día Y WhatsApp gratis G55 J7 A63 Por aniversario Plaza Bea te trae el Juega Bea Juega y gana por el premio mayor de 300.000 soles como para un depa Y dos camionetas para un solo ganador Y miles de premios más Por cada 30 soles de compra Recibe un código Juega en la web Llena tu cartilla Y gana lo que soñaste Plaza Bea Ahorra más Disfruta más Haggis presenta Uno, dos y arriba El pañal más cómodo de Haggis Para demostrarlo invitamos a mamás con sus bebés a una clase de gimnasia El nuevo Haggis se ajusta cómodamente al golpecito de tu bebé Ya que es el pañal más flexible del Perú Y con la absorción garantizada de Haggis Hasta por 12 horas Para que tu bebé se mueva cómodo y con total libertad Pruébalo y cámbiate a Haggis Uno, dos y arriba pants El pañal más flexible del Perú Kimberly Clark Si de rocotos clásicos arequipeños hablamos Es necesario venir a la escuela de GAP Para hablar con José Cazapía Que es el instructor de cocinas regionales peruanas Para que nos demuestre el paso a paso De un clásico rocoto arequipeño Así que vamos a buscarlo Como está haciendo sus clases Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien acá Justo en clase de rocotos relleno Justo en clase de rocotos relleno Perfecto, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? A ver, vamos a ganarnos con la clase Tú sigue tu clase, tal cual Listo Así que como es una clase de especialización Lo primero que habíamos hecho es Bueno, acá no conseguimos rocotos muy grandes Ese problema, ¿no? Ya Como el rocoto arequipeño que es bastante grande Aquí conseguimos rocotos muy pequeños Y lo que hemos hecho es Sacarles la tapa ¿No? Ya Le vamos a sacar la tapa Y lo único que hemos hecho es Quitarle las venas Y quitarle las semillas Y después agregarle una buena cantidad de sal Para hacer que esto deshidrate Y empiece a botar los líquidos Que yo no voy a necesitar Para que se vaya a bajar el picor El picor, exacto, ¿no? Claro Entonces he limpiado tres rocotitos Porque lo vamos a hacer así ¿No? Y acá he puesto a calentar agua Y en esta agua le voy a agregar azúcar Azúcar blanca, ¿no? Azúcar blanca ¿Cuántas veces lo vas a pasar por la olla? Unas dos a tres veces Dos a tres veces Para que se le quite un poco el picor Vamos a agregarle vinagre Y vamos a agregarle también sal Las tres cosas nos van a ayudar a Azúcar, sal y vinagre, ¿no? Sí, esas tres cosas nos van a ayudar a quitar el picor a nuestros rocotos Y puedan poder comerlo todo el rocoto Porque esa es la idea, ¿no? Bueno, ahora ya hemos limpiado bien eso Hemos pasado dos a tres veces por agua con sal, vinagre y azúcar En mucho cuidado, queman bastante, ¿ah? Exacto, ¿no? Hay que ponerlo siempre boca abajo No los cosemos mucho porque si los cosemos mucho al momento de rellenar se pueden partir, se pueden abrir Entonces acá vamos a dejarlos ahí que se vayan enfriando un poquito Y al aderezo ahora sí, la base Y vamos a hacer el relleno El rellenito Vamos a agregar un poquito de aceite Aceite taipa, obviamente Podemos usar el relleno que queramos en realidad, ¿no? Entonces el relleno que más nos gusta Pero nosotros vamos a usar el tradicional Agregarle cebolla Un poquito de cebolla para la cantidad de carne que tenemos Un poquito más, ya está Cebolla picada Esto es para los tres rocotos, ¿no es cierto? Para los tres rocotos Veamos que unas, ¿qué? ¿Cuatro cucharadas más o menos? Sí, más o menos unas cuatro cucharadas de cebolla picada Bien picada Vamos a agregarle un poquito de pimienta Comino Y vamos a agregarle también un poquito de sal Y vamos a dejar que esto dore Vamos a agregar Cuando está doradita la cebolla, ¿no? Recién el ajo Agregamos ajo Una cucharadita de ajo molido Una cucharadita de ajo molido Se siente la pimienta, ¿no? En el aroma, se siente bien el comino Aquí vamos a agregar nuestra zanahoria Que la tenemos cortada también Picadita, bien chiquitito Y vamos a agregar también Las carnes Carne de cerdo Y la carne Chiquito De res Digamos 50-50 Sí, si queremos Nos gusta más cerdo Un poquito más de cerdo Quizás Cuestiones de gusto en realidad Ya es cuestión de la mano, ¿no? Sí, es cuestión de la mano Preferencia Y economía también a veces, ¿no? Exacto El chiquito es Sí A veces es mucho más barato O se te consigue con más facilidad Vamos a agregar acá Una cuchara, por favor, chicos La pasta de ají panca La pasta de ají panca Solo le pones panca, no le pones otra pasta Sí, no, solamente panca Vamos a agregarle una cucharada Una cucharada y media Un poquito nada más Porque pinta mucho la panca Y pica también Y sabor fuerte Sí Vamos a dejar que cocine bien Nuestras carnes Y también nuestra panca Porque no nos puede hacer daño Cuando no está bien cocida Aquí ya más o menos las carnes están Ya están cocinando Porque como están bien pequeñas Entonces cocina bastante rápido ¿No? Y como tú decías O sea, tampoco tiene que ser muy Muy seco Tiene que ser bastante jugosito Tiene que ser jugoso Para que sea mucho más agradable Ya está El olor es buenísimo Aquí vamos a agregar Un poquito de sal Para que también ayude Carne Vamos a agregar Las pasas El maní El maní también Pasas negras De preferencia Porque la pasa Rubia La blanca Tiene un sabor particular Es mucho más ácida No le va tan bien El maní está picado No está molido Es picado Para que también se sienta un poco Claro Se más que no le dé textura Un poquito de galleta Soda Molida También para darle un poquito de sabor Un poquito de textura ¿No? Eso sí es un poquito nada más No es mucho Y ahora le vamos a agregar Al final Apagamos la cocina Y agregamos aceituna Picada también Un poquito de aceituna Y le vamos a agregar también acá Nuestro huevito Huevito duro Huevito duro que tenemos por aquí Entonces Siempre hay que estar viendo eso ¿No? Siempre hay que estar viendo La cantidad de pasas Que le estamos agregando Claro Tampoco que se nos vaya muy dulce Va a parecer panetón después Dos huevitos Dos huevitos Que vamos a Revolverlos Simplemente lo hacía ligeramente Sí, muy ligeramente No es para hacer tortillas Huevos No Ahí nada más Y ahí le voy a agregar también Un chorrito de leche Una taza de leche más o menos No mucha leche Una taza Vamos a agregarle acá también Sal Pimienta Y vamos a agregarla también acá Anís en grano Para que le aporte bastante sabor ¿No? Ya está la royal Digamos ¿No? Que es lo que le va a dar La textura arequipeña A ese pastel de papa A el pastel de papa Que no es igual que el pastel de papa francés ¿No? Que es con crema de leche Que también se puede hacer Con crema de leche Fresca Lo voy a hacer en un molde El pastel Para que sea más bonito Lo vamos a poner aparte Los rocotos sí los voy a poner En un solo lado Para después sacarlos Y hacer el ensamble Exacto Entonces lo que voy a hacer ahora Es empezar a rellenar mis rocotos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!